¡Buen intento! Sus compañeros le apoyan ¡Mira portería y chuta! ¡Córner bien sacado! ¡Chuta! ¡Córner bien sacado! Y un gol lo cambia todo González ¡Se la va a jugar! Continúa a ver ese balón a la espalda en la zaga ¡Córner bien sacado! ¡Córner bien sacado! ¡Córner bien sacado! ¡Córner bien sacado! ¡Córner bien sacado!